Bienvenido al curso Mis Primeros Pasos de la Facultad de la Fe y Liderazgo. Mi nombre es Dayani Verges y estoy para servirles. En este curso, que consta de cuatro bimestres, usted aprenderá los fundamentos de la fe, uno y dos, los fundamentos de la visión y los fundamentos de liderazgo. Este es un curso 100% virtual. Por lo tanto, usted tendrá el dominio del tiempo que invierta en sus estudios. Sin embargo, le recomiendo que pueda apartar una hora y media a la semana para leer el contenido, leer las lecciones, investigar sobre las dudas y preguntas que le generen, hacer las evaluaciones que cada lección tiene, ingresar a los foros y comentar con otras personas acerca de temas de su interés y temas importantes, conectarse puntualmente a las clases en línea y participar activamente para enriquecer su conocimiento. Este será un trayecto que usted va a disfrutar y le va a ayudar a vivir su vida de una mejor manera. Así que, bienvenido al curso Mis Primeros Pasos. Mi nombre es Dayani Verges y estoy para servirles.